Yo creo que ya es hora de pasar la página y de que este gobierno se ponga serio y empiece a trabajar de verdad en los problemas que afectan a la gente. Ya superamos los 500 homicidios este año y no existe una política clara para prevenir los delitos. Esto es responsabilidad total del gobierno. La caja se nos cae a pedazos, las listas de espera no paran de crecer, la gente sufre con citas, exámenes o cirugías para dentro de muchos meses o incluso años. Seguimos esperando la famosa ruta de la educación mientras se da un impresionante apagón educativo. Hoy hay casi 900 escuelas con órdenes sanitarias por el calamitoso estado en que se encuentran. El tipo cambio está afectando a sectores de la economía como el agro y el turismo sin que el gobierno y el Banco Central realmente entiendan el daño que esto le está causando a la economía costarricense. Hay más de 30 mil personas en situación crítica que siguen sin respuesta y esperando que se les dé la pensión del régimen no contributivo, que sean reducidos. La realidad supera a la ficción.